Los SUV están de moda y siguen creciendo en popularidad. Parece que la moda de este híbrido de coche para ciudad un poquito más alto y con una posición en sus asientos más elevada no para de despertar las pasiones de todo el mundo. Hoy tenemos, de hecho, una recopilación rápida y eficaz de cuáles son, bajo nuestro punto de vista, los 7 mejores SUV del año 2019, o que hasta el momento se han ganado estar en este top. Esperamos que lo disfrutes, así que nada, ¡vamos con ello! Número 7 Empezamos el top con Audi, concretamente con su Q3 Sportback. Y por cierto, te aconsejamos que te vayas acostumbrando a esta marca, porque seguramente tenga algún ganador más en la lista. Ojo a los spoilers. Con unas dimensiones no tan grandes, pero con una muy generosa altura respecto al suelo y un aspecto muy cool y actual, el Q3 se encuela en nuestra lista como una de las mejores opciones dentro del sector SUV en este año 2019. Sin duda, una gran opción y un gran cochecito. Número 7 Número 6 El puesto número 6 del top lo ocupa el Volvo XC40 T5 Twin Engine. No es casualidad que un coche que ganó el premio al mejor coche del año 2018 con el XC40 sea ahora uno de nuestros favoritos con esta nueva versión híbrida enchufable. La tecnología eléctrica está también de moda, pese a no estar del todo desarrollada actualmente. Si además juntas un SUV con esta tecnología, la combinación es lluvia de dinero, confeta y felicidad, barcos y vino Gormin. Tanto para el consumidor, que va a la última y se siente cool por tener esta tecnología y además un coche que se enchufa, y además también el vendedor está encantado porque hace dinerito. En fin, cada uno gana. Número 6 Número 5 El que un día fue producto nacional también se cuela en nuestro top. En el puesto número 5 tenemos al SEAT Tarraco, un auténtico SUV con todas las letras que ofrece una de las mejores prestaciones del mercado dentro de su rango de precios, así como excelentes motores en relación calidad-precio. Además cuenta con un precio no demasiado agresivo, que va desde de hecho los 32.650 pavos. Además, en 2020 va a llegar una versión de este mismo SUV híbrida y enchufable. Parece que el tema de los enchufes es un furor, es un furor, lo entiendo. Número 5 Número 4 Es en este punto del top cuando el lujo, el diseño y demás combinaciones de alta gama empiezan a hacerse más evidentes. En el puesto número 4 encontramos al Volkswagen Tourette, una preciosa y elegante obra de diseño disponible dentro de la oferta del constructor alemán. Una apuesta especialmente posicionada para hacer la competencia a los SUV más exitosos de Audi, de BMW, de Mercedes, entre otros. Su potencia asciende a los 421 caballos, pero donde realmente destaca es en sus increíbles, ojo al dato, 900 Nm de par motor. Sí, sí, 900. Esto es la definición de bonito, rápido y furioso. Lo tiene todo. Número 4 Número 3 Vuelve la energía híbrida al puesto número 3 del top y parece que viene para quedarse. En esta posición encontramos al BMW X5 X-Drive 45e y Performance híbrido enchufable de nuevo. Sí, señor. La potencia total del modelo es de 394 caballos y su motor eléctrico por sí solo da una autonomía de unos 80 kilómetros. Es decir, un aliado perfecto para ir a currar todos los días. O sea que no vas a tener que poner gasolina durante el año, por lo menos en tus desplazamientos para ir a trabajar a no ser que estés a más de 80 kilómetros. Por si fuera poco, su gasto medio de carburante en combinación con su motor eléctrico se sitúa en 2,1 litros, según, por supuesto, el maravilloso ciclo de la WLTP. Evidentemente su precio no será barato. Agarraos los machos porque esta delicia con tracción a las 4 ruedas estará disponible desde los 72.800 euros. Número 3 Número 2 Bueno, bueno, el top se pone todavía más cool y electrificante con el caramelito que nos vamos a comer en el puesto número 2. Yummy. Con mucho suel y muchas chispas, nos llega desde Alemania el nuevo niño mimado de Mercedes. El SUV completamente eléctrico llamado EQC. Sí, EQC. ¿Cómo suena? Con una autonomía según el ciclo WLTP de 450 kilómetros, llega incluso a superar al Audi e-tron en este departamento, aunque sigue estando por debajo del Jaguar e-Pace. Su potencia asciende a los 408 caballos y su par motor llega a los 765 Nm. Además, cuenta con la elegancia, la clase, los detalles de lujo y al final el prestigio de Mercedes. Y un precio que, bueno, va desde los 72.000 euros. Cuidado, no te electrocutes con esta monada. Número 2. Número 1. Bueno, el top tenía que llegar a su fin. Y de nuevo es la tecnología eléctrica la ganadora de este año dentro del sector SUV. Que sepáis que en realidad la posición número 1 está bastante empatada con la 2. No quiero decir que uno es mejor que otro. Los dos son, vamos, cuestión de gustos del que más rabia te dé, ¿vale? Pero aquí tenemos equipado con todo tipo de tecnología y la marca de moda por excelencia. Y un diseño rompedor. El puesto número 1 es para la Audi e-Tron. Gracias a un amplio elenco de tecnologías, algunas pioneras como fueron los retrovisores a modo de cámara. Una potencia máxima de 408 caballos también. Y 664 Nm de par motor. Y también una autonomía que ronda los 400 kilómetros según el maravilloso ciclo de la WLTP. Pero sobre todo, por un balance increíble entre prestaciones y creedad precio, este SUV eléctrico de Audi se gana la posición número 1 del top. Y lo hace con un precio que va desde los 80.000 eurazos. Número 1 Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto nos ha sido, bajo nuestro punto de vista, los SUVs más deseados y mejores del año 2019, por lo menos hasta este momento. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle vuestro me gusta, comentar cualquier cosilla que queráis en los comentarios. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Sí, cualquiera. Si eres nuevo, suscríbete. Activa las notificaciones dándole la campanita y recuerda que subimos vídeos todas las semanas. Esto ha sido un nuevo vídeo de Payamotor y nos vemos en el siguiente dentro de muy poco. Un saludo, Payero. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.